...Morikiria... ...Morikam... ...Y Sara. Aquí estamos. Oye, estas son las jaladas. Ellas son las nuevecitas. No, pues mejor las hubiera dejado en su sitio. Mira, a ver. ¿Qué es esto? El es de los más prestigiosos locales de Lima. ¿Dónde sus características? Miren. ¿Esta para usarla? Ella solamente la puede usar de la cintura para abajo. A ver, a ver, a ver. ¿Ah? Bueno, sí, sí, tiene razón. En cambio, a ver, usted la puede usar del cuello para abajo. Ya más completa, más completa. Ambas son mujeres pescados. Hay que cortar en la cabeza para poderlo usar. ¿Y ella? Ella sí es completa. Ella sí la puede usar desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo. Total. Yo creo que tú te has equivocado, hijito. Mira, yo te voy a dar mi explicación. Esta de acá, hablando de playa, es que para usarla en la orilla nomás, porque no sabe nadar. Esta de acá, esta para usarla ya, mar adentro ya. ¿Por qué? Porque flota, pues flota. Y esta de acá, esta para usarla ya, en el fondo del mar. Porque use, ahí sí. Esta buceadora. Muy bien. Mire usted la característica, chicas, por favor. Pareo afuera. A ver, a ver, pélame, pélame. Ahí está. Ahí está. Estoy bravo hoy día. Mire usted. Una vueltecita. Estoy bravo. Y eso que estoy en el primer hervor, hijito. Cuanto caliente el sol. Me ha calentado a mí, Javier. Chicas, ¿se quieren ir conmigo? Claro. Sí, río. Bueno, yo les voy a regalar un carro. Sí, un carro. Para ti, un taxi. Un taxi. Para ti, un motocarro. Para mí, motocarro. Para ti, patín nomás, patín. Ya. Vamos, chiquita, vamos, vamos. Muy bien. Porque necesitamos de todas maneras empezar bien el año. Adelante, chicas. El 98. Pórtese bien. El 98. No me van a hacer el 8. 60-70. 60-70, chicas. 60-70. 60-70, chicas. Esto es como un físico envidiable, gracias al gimnasio. Chicas, díganme, ¿sí o no que me parezco al de Baywatch? Uy, sí. El bolito, el bolito. Tienes unos pectorales lindos. Nada más que ustedes no se parecen a las chicas de Baywatch, nada más. A ver, un momentito. Voy a mirar adentro porque en este año no me la hacen, ¿ah? No me la hacen. ¿Papá Noel? ¡Ah! Mirad. ¡Sito! No hay nadie. Chicas, como todo es marino en este caso, pasen que no hay moros en la costa. Estoy que parezco, estoy que parezco un, este, un pégalotodo. Tres en uno. Ahora sí. Chicas, vamos, quiero que me bailen una por una. Ya, 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 ya. Esta baila en el quimlo, ahora creo, ¿ah? ¡Qué buena, qué buena! Pasa en la cama. No, papi. Ay, 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 ay. Ahí vos te voy a dar. Ay, ay, ay. Salsa, sami. Si yo soy guarachero antiguo. Guarachero antiguo. Ah, parezco gelatina sin vaso. Todo se mueve. Y todavía me queda un rumrum. Ahora sí. Vamos, chicas. Vente al medio. Ay, vente al medio. Ahora me vas a conocer a mí, hijita. Ahora me vas a conocer abajo. Yo voy a conocer a mi hijita. Ay, ay, ay. Esta me está. Oye, no te metas por abajo, ¿ah? Nada, por abajo no va. Igual no hay nada. A la una. A la dos. A las tres. Aprovechense de mí. Ay, ay, ay. Por acá. ¡Eva pasión, evocación! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pasa! ¿Qué va a pasar? ¡Oye, un momento! Señor policía, ¿qué pasa? Evacuación, señor. ¿Por qué evacuación? Viene la corriente del niño. Está arrasando con todo. ¡La corriente del niño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Este niño tampoco quiere que me desarrolle como debe ser este año. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hola, soy yo, mañazo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!